La Feria de Huamantla fue el escenario para el primer festival nacional Mustang 2015 organizado por el club MT Mustang Tlaxcala en el que el centro de la capital de este pueblo mágico se convirtiera en el potrero de Mustangs más grande del país reuniendo a más de 100 piezas de colección de este automóvil que para muchos es un ícono del sector automotriz en el mundo y que los visitantes a esta feria pudieron apreciar desde un modelo de los primeros y originales 1964 y medio hasta los más recientes que la marca ha impuesto en el mercado así es gracias a la asociación nacional de club Mustang y a la gestión que tuvimos nosotros con los diferentes clubs recibimos respuesta de diferentes estados conurbados a Tlaxcala vienen clubs de Veracruz viene el potro salvaje de Jalapa Veracruz viene Iron Veracruz viene del estado de México viene club Mustang Texcoco del distrito federal viene Metropolitano el Racing viene de Puebla viene el club Mustang Puebla AC y club Mustang Racing Team de Puebla de Pachuca viene la caballería de Pachuca y el Mustang Club Pachuca ¿Cuántos vehículos reuniste? Estamos calculando 100 vehículos más de 100 vehículos estamos con entre 98 y 99 vehículos bueno haciendo un redondio son 100 vehículos. El presidente del club Mustang de Tlaxcala organizador de esta muestra nacional nos habla sobre algunas de las versiones que se encontraron en este festival. Muchos son de fabricación escasa que puedes encontrar por ejemplo puedes encontrar unos Cobra una versión Sailing son Rouge que son vehículos que a lo mejor son pocos que puedes encontrar en la República Mexicana nosotros como MT Mustang Tlaxcala las encontramos a todos un reconocimiento a todos les entregamos un reconocimiento por la participación del primer festival Mustang Cabe destacar un Mustang 1964 y medio que pertenece a Jorge Betancourt de Apisaco en color original azul y conservado al 100% en su versión original esté pendiente de las actividades de MT Mustang Tlaxcala que ya anuncia eventos importantes antes de concluir este 2015.